Y ahora voy a mostrarles cómo se juega el Counter Strike para PC Bueno, vos sos el terrorista, te mueves con las flechas así a los costados No sé jugar con W, A, S, D, es para pros nada más Juego con las flechas yo así, más cómodo y más fácil Bueno, si el malo está ahí, vos le disparás Ah, pero es bueno, bueno, a él no le disparás Con la R, usas el mouse, no, el mouse, si no te molesta, recargas el arma que gaste balas Bueno, entonces, ahora abajo, por acá ¿Por dónde era? Ah, por acá, por acá y ahí está Ahí, bueno, con el clic derecho cambias el Burst Mode O sea, lo que haces es tirar más balas el arma O sea, te conviene porque tiras menos balas, gastas menos balas Está bien, vos salís, ahí están los malos, por acá En ninguno Bueno Y ahora, no sé No sé cómo, a ver Con la barra saltás, ¿ves? Así Salta el jugador Y si querés tiras con entrar más rápido Así no bastas el clic Entonces, a ver No hay ningún, voy a cargar el arma Y no sé dónde están los malos Creo que los maté yo a todos, pero no me di cuenta Ahí está Bueno, con el Control te agachas por si querés ir agachado Así no te ven Eso es casi invisible, así Más cómodo jugar así ¿Tiene trucos el juego? No sé No me acuerdo o no lo revisamos con un muchacho Está ahí en el ducto A ver Lo maté Bueno, ese fue el Counter Strike para PC Espero que les haya gustado Gracias Gracias